Tomas y caballeros, esto es de 5 meses, esto se pone bueno Sonido de mil, presenta la foto para todo el Perú Y hoy, en esa fiesta en Bolsa Universidad César Vallejo Perú Andrés, Perú Andrés Opeña Cuando tus ojos se nublen, mi amor, es porque yo estaré lejos de aquí Cuando en tus sueños me aparezca yo, y te diga que me tuve que ir Cuando empezamos siempre sufrimos que el momento, pues iba a llegar ¡Ay, qué rico! Cuando en tus noches te acuerdes de mí, de las caricias que un día te di De los besos que yo te regalé, yo sé que una lágrima es que para Esas promesas, todos los sueños y me contanes, pues hay que olvidar Sufro, 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 ay lloro, lloro, lloro Cuando me acuerdo de ti Cuando lloro en tu corazón, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Yo, me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti, mi amor Siempre ¡Gózalo, gózalo! ¡Universidad César Vallejo! ¡Cereno, Yovamba! ¡Y en todo el Perú! ¡Curriendo los veinticinco años! ¡Bodas de plata! ¡Historia y compromiso! ¡Arriba, Universidad César Vallejo! Cuando tus ojos se nublen, mi amor, es porque yo estaré lejos de aquí Cuando en tus sueños me aparezca yo, y te diga que me tuve que ir Cuando empezamos siempre a sufrir, no siempre momento Pues iba a llegar Cuando en tus noches te acuerdes de mí, de las caricias que un día te di De los besos que yo te regalé, yo sé que una lágrima escapará Empezar la mesa, todos los sueños y miércoles, pues hay que olvidar Voy a ser Sufro, sufro, ay lloro, lloro Cuando me acuerdo de ti Cuando lloro de mi corazón Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay, me acuerdo de ti Chicos de producciones Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti No 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 No